qué pasa chavales precaución que sony acaba de lanzar ya la versión 10.0 y todavía no está ni siquiera en su página web así que aquellos que estén todavía un poco dormido despistado vayan corriendo a quitar los ajustes de red de su consola y tengan mucho cuidado que seguramente se haya descargado la actualización vale tengan muchísimo cuidado y ahora le explico el por qué porque siempre hay gente que pregunta y por qué no puedo actualizar ahora te lo explico pero para que vean que real simplemente actualización del software del sistema como vemos aquí versión 10.0 chavales 10.0 ya lo dije no hace mucho vale a mí no se me descarga porque tengo puesto el bin loader vale la carga bin que hacía que que limitara las actualizaciones por si acaso vale le voy a dar aquí a cancelar y eliminar para que no se me descarga absolutamente nada vale bueno les comento en este punto bueno ya desde ya todo el mundo aquel que quiera ya sabe que como que no la conoce o que quite olvidaremos a esto la conexión a internet vale y ahora les cuento un poco rápidamente todo el mundo vaya rápidamente a quitarlo les cuento por qué digo yo que no actualicen su consola a 10.0 lógicamente este canal ya saben está dedicado al tema escena y liberación todo lo que puedes hacer con tu consola entonces si la actualiza a la última versión y de repente te entran ganas de liberar tu consola vale poder hacer cosillas con ella pues no vas a poder porque porque seguramente son y haya tapado en esta actualización cualquier cosa en la que estén trabajando los desarrolladores ojalá gracias a esta actualización vale importante lo que voy a decir ojalá gracias a esta actualización si alguien algún desagradador tiene una liberación para 903 904 950 960 la libere vale digo ojalá porque si son y ha tapado en la actualización 10.0 algo en lo que estuvieran trabajando pues lógicamente lo harían público por lógica se debería de hacer público esperemos ya que ha lanzado la 10.0 que de flow o sistro especter cualquier persona que esté trabajando en un posible exploit lo libere cómo vas a estar al tanto de si lo han liberado o no pues ya vale muy sencillo suscribiéndose al canal que sois más los suscriptores que ven los vídeos no suscritos que los que si están suscritos no lo entiendo porque son los mismos los mismos usuarios pero sin estar suscritos así que como es gratuito a ti no te cuesta nada a mí me ayuda un montón le da a suscribirse y le da donde está la campanita por si dentro de un rato mañana pasado mañana sale algo importante para liberar tu consola yo te voy a traer un vídeo súper rápido como el de hoy tempranito vale para que todo el mundo está atento así que nada muy atento estos días a ver si se mueve algo en la escena voy a estar siempre informándote vale intento estar siempre ahí al día así nada importante de verdad chaval no le cuesta trabajo vale un like de paso la suscripción y la campanita vale que les va a llegar todo ojalá ojalá saquen algo y yo le pueda traer un vídeo de liberación de cualquier versión para que podamos tener montones de juegos gratis venga chaval importante corre a quitar la actualización nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós